Voy a la playa Voy buscando un sitio al sol Una palmera por aquí Una palapa por allá Me tumbo tranquilita Y tu mano que mano sobre mí No empieces Y tú que sí Ponme un poquito de crema De bronceador Que te quemo Dame el aceite de coco De tu corazón Ponme tu mano en mi cuerpo Con bronceador Que me quema el sol Dame un poquito por aquí No subas tanto por allá Ahora en las piernas nada más Me quemas mucho más que el sol Y si mi espalda se acabó Deja el bikini por favor Y ponme el bronceador Ponme un poquito de crema De bronceador Que te quemo Dame el aceite de coco De tu corazón Ponme tu mano en mi cuerpo Con bronceador Que me quema el sol Dame el aceite de coco De tu corazón Ponme un poquito de crema De bronceador De bronceador Que te quemo Dame el aceite de coco De tu corazón Ponme tu mano en mi cuerpo Con bronceador Que me quema el sol Dame el aceite de coco De tu corazón Ponme un poquito de crema De bronceador Que me quema el sol Dame el aceite de coco De tu corazón